Hola, yo soy Nia y quiero invitarlos a hacer a fajorcitos de maicero. Pero primero en la cocina hay que lavarnos las manos. Yo ya me lavé. Estos son los ingredientes. Este es el dulce de leche milk cup, que es riquísimo, azúcar con colorante, perlitas comestibles, tapitas de alfajores, platitos, cucharitas, coco rallado y fibras comestibles. Agarramos una tapita, le ponemos un poquito de dulce de leche y le ponemos otra tapita encima. Con la cucharita le ponemos un poquito de dulce de leche alrededor del alfajor. Y ahora viene la parte más divertida, decorarla. Pero prepárense para la parte más divertida. Y ahora viene la parte más divertida, decorarla. Primero la pasamos por azúcar. ¿Qué rico está quedando, Nia? Sí, riquísimo. En otra, en perlitas. Guau. Muy bueno, eh. Y en otra, en coco rallado. Ese es el tradicional con coco rallado. ¡Pero esperen! ¡Faltó algo! ¡Tarán, tarán! ¡La fibra! ¡Echo! ¡Nia! ¡Kah! Gracias por ver el video.